Y quiero contarles que hay una aplicación que ya funciona hace un tiempito llamada Helpers, que es gratuita, que todo el mundo la puede descargar, y que reúne a más de 5.000 voluntarios dispuestos a ayudar a personas en situaciones de emergencia. Bueno, para esto estaremos hablando con André, que es el coordinador general, y también con Israel, que es uno de los capacitadores. A ver cómo funciona esto y cómo hacemos para salvar vidas en estas situaciones. Porque uno quizá se encuentra ante una situación donde no sabe cómo actuar y tenemos a alguien del otro lado que nos ayuda. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y estar presente acá con nosotros. Contanos cómo funciona Helpers y cómo podemos también descargarla, participar, capacitarnos. Perfecto. Bueno, Helpers está tanto para Android como para iPhone. Y bueno, la idea es que todo aquel que quiera que se la descargue, es más, toda la tenemos que descargar porque lamentablemente no sabemos cuándo una emergencia puede estar frente a nosotros. Entonces, estés capacitado o no estés capacitado, siempre está bueno descargarla para, bueno, estar ante la necesidad de poder pedir ayuda de la manera más rápida posible. Ahí, bueno, nosotros contamos hoy en día, como vos decías, con más de 5.000 personas que hemos capacitado en Montevideo, en Mercedes, en Fraiventos, en Maldonado, en Punta del Este y en diferentes localidades de Canelones, para que siempre estén dispuestos a ayudar en caso de que suene la alarma. Pero también hemos tenido ya, bueno, ya más de 140 casos en que hemos ayudado. Y bueno, y hay gente que no se capacitó, pero que ha logrado buscar la forma de ayudar y que ha podido reducir esos minutos de atención para que, bueno, la persona ante la emergencia pueda tener la mejor atención posible. Quiero ir con Israel, que es uno de los, de las personas que están del otro lado cuando uno solicita ayuda. ¿Cómo es el proceso? Yo, por ejemplo, si estoy, no sé, en un restaurante veo que alguien tuvo un accidente o tiene algún tipo de problema. ¿Cómo puedo yo comunicarme con aquellos que están capacitados del otro lado para que me expliquen cómo actuar? Bueno, un gusto estar acá. Te cuento, para lograr esa comunicación, simplemente con utilizar la aplicación, desde el punto de vista, desde que ves una víctima, descargás, tenés descargada la aplicación, pedís ayuda y ya tenés al entorno tuyo personas capacitadas que van en camino a ayudarte, y aparte, en el caso mío que cumplo funciones, aparte de capacitador, sino de operador, estoy llamándote para brindarte el apoyo desde la parte técnica y no dejarte nunca solo, que en realidad eso es lo que hace Helper, darte la ayuda por parte telefónica, nunca dejándote sola, ayudándote, y bueno, si estás capacitada, mejor todavía. ¿Qué pasa en los casos, bueno, uno quizás se sienta shockeado, se sienta en una situación de estrés? Entonces, ¿ustedes ayudan también a que uno baje los niveles de ansiedad como para poder lidiar con esas situaciones que son tan difíciles? Exactamente. Desde el otro lado del teléfono, una de las consignas es ayudar a la persona, darle una mano para que, bueno, para que actúe de la mejor forma posible, y eso es ayudándola, aconsejándola de la mejor forma posible, y bajándole el estrés, obviamente, que hay en el entorno a una víctima, y eso es lo que también brinda Helpers para ayudar a las personas, que está buenísimo darle una mano. Bien. En estos 140 casos de los que me hablaban, ¿qué tipo de accidentes han visto? Bien. Bueno, la verdad que hemos tenido de todo, tanto desde accidentes de autos, una persona apuñalada, algunas personas que se atranantaron, hemos tenido casos de muertes súbitas, hemos tenido gente que ha tenido convulsiones, gente que ha tenido picos bajos de azúcar, la realidad es que hemos tenido de todo, y lo más lindo y lo que nos tiene más contento es cómo la gente realmente suena la aplicación y va a ayudar, y no importa ahí absolutamente nada, no importa ni su contexto socioeconómico, ni su orientación sexual, ni su orientación política, ni los colores de qué club es, lo importante es que hay alguien que está necesitando ayuda. Aclaremos que esto es un complementario, ¿no?, a la ayuda médica o policial que se está pidiendo en el momento. Yo creo, chicos, mirá, ahí tenemos, ¿qué tenemos por acá como para poder hacerme partícipe, que es lo que ustedes también usan en sus capacitaciones? Perfecto, bueno, vamos acercándonos. En este caso, bueno, utilizamos el maniquí y el disfregulador, pero lo dejo ahí, que es un capacitador y de los mejores, así que que le explique un poco más acerca de las capacitaciones que tenemos. Bien, ustedes realizan capacitaciones en empresas, capaz que en colegios, se pueden comunicar con ustedes para hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando me encuentro con una persona que está en una situación de emergencia y que puedo probar con el maniquí, por supuesto? Exactamente. Te doy un micrófono para que vos me expliques y yo me acerco. Bien, te voy a explicar uno de los casos que son, este es la muerte súbita, algo que la comunidad, la comunidad, la gente en sí, ya cambiaron los valores, las chances de sobrevida de las personas en positivo. Eso lo marcó la gente, ayudando y metiendo mano cuando la persona lo necesita. ¿Qué puedo hacer yo si siento que alguien está teniendo algún tipo de problema para respirar? Exactamente. Por ejemplo, en este caso, cuando tú tenés una persona que se te cae como desmayada frente a ti, lo llamás, lo sacudís, sacudilo, señor, señor, ¿está bien? Y no te contesta. Bueno, primero utilizar la aplicación, ¿para qué? Para pedir ayuda, para nunca estar sola. Eso hay que gastar los primeros minutos para pedir ayuda. Luego, lo que nosotros enseñamos con el maniquí, por ejemplo, es el masaje cardíaco, que es como estás posicionada tú ahora, con las dos rodillas en el piso, buscar el medio del pecho desnudando el pecho de la persona, las dos manos en el pecho en el medio y con los brazos extendidos, empezar a comprimir fuerte y rápido, ¿sí? Una, dos, tres, más rápido, ¿sí? Y es lo que enseñamos. De esa forma nosotros le soportamos la vida y le damos una chance más a esa persona. También... Qué bueno, qué importante, qué importante saber realizar estos movimientos que pueden salvar vidas. Así que, chicos, nos tenemos que despedir, pero les dejo esta imagen de implementos que podemos utilizar en capacitaciones y también la importancia de tener a alguien del otro lado con nuestros celulares, que es lo que más tenemos a mano generalmente en una situación de emergencia donde podemos salvar vidas. Así que muchísimas gracias, chicos, por recibirnos esta mañana. Muchísimas gracias, es un placer y vamos arriba.